Hola de nuevo, soy Ajaxins. Continuamos con la revisión de la trilogía de Uncharted, la trilogía original. Bueno, Uncharted 2. Salió creo que dos años después del original. Cuando yo compré el 1, como ya os dije, tardé tanto en comprar una Play 3, pues este ya estaba a punto de salir. Y lo pude disfrutar inmediatamente. Ya de entrada, ya veis, una mejora gráfica impresionante, las texturas son mucho mejores. Y bueno, cuando veáis cómo va el juego, veréis que también las animaciones son bastante más agradables al ojo. Nada más empezar, ya podemos ver un cambio importante, y para mí uno de los motivos por los que este es quizá el mejor Uncharted, al menos hasta ahora. En que nada más empezar, empezamos con un flashback. Este juego funciona con flashback. Nada más empezar, esta escena corresponde más o menos a la... más o menos casi a tres cuartos partes del juego. Cuando veáis la parte final, que ahí vamos al Everest, donde está la... ¿cómo debería decirlo? Mazmorran o... bueno, la tumba que explorar, si os ponemos en Phantom Rider, la última zona. Bueno, como veis, Nate está muy jodido. Y aquí empieza ya lo que diríamos la moda del Super Nate, que es... Hagan lo que le hagan, el tío aguanta, está sangrando, el tío se mueve como si nada. Es un poco falso, pero es por el bien de la diversión, supongo. Bueno, el caso es eso. Empezamos ya desde una parte avanzada del juego. Nos preguntamos qué caray está pasando. Nada más empezar, sin ningún tipo de introducción, nos meten de lleno en esta situación. Es una... mucha adrenalina, bastante más emocionante. Y... el escenario, como veis, es bastante más interesante. La selva, dejando de lado el hecho de que los problemas gráficos, de ser el primer juego que hacían, y de que el motor, pues... digamos que no era ninguna maravilla, la selva era bastante más aburridilla. Como veis, aquí a Sullivan no le vemos por ningún sitio. En este juego introducen varios personajes nuevos. Tenemos a Clint, un amigo, entre comillas, de Nate. Y a Chloe, una exnovia, supongo. No lo dejan nunca muy claro, que está claro que sí que tuvieron un rollete. No sé si no dicen que fuera algo serio o no, pero bueno. Y... bueno, aquí cambian un poco las cosas, cambian un poco de tercio, y en vez de ser de entrada ya ir a buscar ruinas antiguas, pues la primera escena que tenemos, que no la voy a incluir porque no voy a charlar durante tanto rato, como ahora podéis verlo, es un robo. Nos volvamos en un museo turco para encontrar una lámpara de Kuplai Khan, creo que era, bueno, de un mongol, que se supone que perteneció a Marco Polo, que se lo dieron como regalo cuando se fue de China, y que, según dicen, nos debe conducir a 13 barcos de Marco Polo que iban cargados de tesoros. Estos barcos no vuelven a aparecer en todo el juego. No recuerdo exactamente si había algún tipo de relación, pero el caso es que al final todas las pistas las acaban conduciendo al Tíbet, donde hay unas ruinas antiguas que están protegidas por unos... no sé si llamarlos hombres, o si, unos hombres bestia, que se supone que protegen la piedra Chintamani, que más adelante se desvela que es el objetivo del malo, y, bueno, se supone que es un zafiro inmenso de gran valor, o al menos eso es lo que creen los héroes y todo el mundo, menos el malo, que ya sabe desde el principio que en realidad se trata de un ámbar gigante, de un árbol que se encuentra debajo del Tíbet, en esas ruinas que se llamaban... creo que es Shambhala... Sí, sí, Shambhala. Y, bueno, los guardianes son habitantes de la zona que han tomado esa savia que por lo visto les da inmortalidad y son prácticamente invencibles. Y la verdad es que son un dolor de cabeza bastante inmenso cuando llegas a ese punto, más que nada porque si los juegas en difícil lo vas a pasar fatal, yo intenté pasármelo hace poco rejugando el juego, intenté pasármelo en difícil y me lo pasé todo sin ningún problema hasta llegar a esa zona. Porque es que se tragan cargadores enteros de balas y llega a ser hasta molesto. Aquí ya llega el punto en que en ciertos momentos el juego llega a cansarme un poco. Esos que dicen en inglés los rage quits, que dejes el juego porque estás harto. Pues con este tuve varios episodios de ataques de rabia, porque realmente llega un momento en que es un pelín injusto el tema de estos bichos. Y, bueno, sí que es verdad que son bastante más interesantes que los nazis zombies o smegols, que le parecen mucho a smegols, los nazis del 1. Pero, bueno, aquí ya podemos ver una repetición de un esquema. El tesoro, buscar las ruinas, seguir las pistas, llegar al sitio y encontrar que hay una gente que ha sido maldecida, que se ha transformado en una especie de monstruo. Y hasta aquí, en este punto, lo puedo aceptar. Digamos que esta es la versión perfeccionada del 1 y la divertida. Pero en el 3 la cosa se vuelve a repetir y ya os lo comentaré, pero digamos que el juego pierde fuelle. ¿Qué más decir? A ver, bueno, sí, el humor esta vez es bastante más interesante. Seguimos sin saber nada del pasado de Drake, pero sí que nos identificamos un poco más con él. Tiene un poco más de vidilla. Le dan más espacio para expresarse y para que se caracterice el personaje. Que en el primero ya empezamos directo a la acción. Y, vale, sí, veíamos un poco cómo era con sus interacciones con los personajes, su cariño con Sully, si hay relación con padre-hijo, cuando veíamos que estaba coladísimo por Elena y todo el rollo. Pero en este caso, como la cosa empieza un poco más tranquila, no es tan a saco ya desde el principio, digamos que hay más espacio para que llegamos a conocer a Nathan Drake. Aunque hasta el 3, como os dije, nunca vamos a saber nada más. Y con esto ya dejarlo. Aparte de la mejoría evidente, probablemente uno de los mejores. Y poca cosa más. En el resto, es lo que dije, que se repiten muchos esquemas. Y nada más. Hasta aquí Uncharted 2. Y, bueno, ahora mismo voy a grabar el 3. No sé cuándo lo vais a haber subido, pero intentaré hacerlo todo de un tirón. Pues nada, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.